La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las condiciones, no es de ahora, de hace años, que el Rafael ha sido de la matanza, la verdad es que las condiciones que se viajan, la frecuencia horaria del colectivo, los colectivos ilegales que ponen en prueba la salud y también la seguridad no están. La verdad, una cosa es que se diga en forma teórica de que usted plantea los criterios, y otra cosa es vivirla en la negocia de Jani. ¿Entiendes? Entonces, ahí también se marca una forma de la historia de Monzulía, que también se explica también el tema del autentismo docente en muchos casos, porque también ha de crudecir los casos de enfermedades profesionales, debido a la vorágine de todos los días de andar, no solamente pensando de ir a la escuela, de dar clases con los alumnos que tenemos de otro tipo de sociedad, obviamente, sino el hecho de andar pensando si viene o no viene el colectivo, o pensando... Eso va desgarrando las condiciones de desfavorabilidad, por lo tanto, es desfavorable. Nosotros consideramos una cosa muy importante que usted había mencionado, que es el tema de inseguridad. Nosotros sufrimos el tema de inseguridad en un concepto amplio de diferentes cuestiones de tipo, desde agresiones, amenazas, robo de alerta, ataques, agresiones físicas, psicológicas, presiones, la carga social que lleva al docente, tanto afuera de la escuela como adentro. Hoy en día estamos en otra situación de desfavorabilidad. La otra cuestión es el de guardia integral de la persona cuando hablamos de la seguridad sanitaria. Por ejemplo, en la puerta de Castillo tenemos una salita de primer auxilio, que es la salita de San Ramón, que es para todos los barrios que se fundan alrededor, con pequeñas salitas en algunos barrios que cuentan con una carencia enorme de materiales y personal, que hace también que contribuya a esa desfavorabilidad. Por lo tanto, también tenemos un déficit muy grande en salud, que contribuye a lo que nosotros explicamos, con fundamento de mucho tiempo de estudios y de educación. Entonces, lo último que podemos agregar, que también creemos que forma parte de esta desfavorabilidad, es trabajar en las condiciones en que trabajamos. El problema de infraestructuras de emergencias en la matanza. De hecho, estamos también en un expeditorio muy importante que llevamos en distintos organismos, por ejemplo, en la Dirección de Infraestructura, en el Consejo Popular de la Matanza, y en distintos organismos del Estado, para tratar de que den respuesta a los problemas gravísimos de infraestructura. De las escuelas que ya están, las condiciones de asignamiento, la falta de materiales, y sobre todo ahora se presenta una cuestión. Debido al aumento de la población, hay una cuestión de explosión demográfica, sobre todo en la localidad periférica, de Francia Pillo, Pío, Casanova, y demás, la CERD, donde evidentemente estamos muy preocupados, porque queda la pregunta que le hacíamos el otro día a Matanza, lo que viene con la CERD y la Presidenta de la Consejo Popular, es que hacemos con los cuartos milagros que vienen, cuando contamos con poco espacio, y mira, después la que ya tienen completo su matrícula, y ya no cuenta con el espacio, eso también es de probabilidad para nosotros. Lo último que le vamos a llegar, es el tema de la historia de los reclamos. Es decir, si usted mismo está mencionando de que hay todo un criterio general que se maneja, y que reconoce que fueron en su momento una desproporcionalidad, debido a lo mejor a una decisión anterior, a un desarrego que hubo en el momento, que nosotros lo entendemos, evidentemente, la cuestión es que acá, es una opinión mía, creo que estamos, mucho creo que estuvimos discutiendo, hay un acta firmada, cuando nosotros estábamos en una fecha del 19, vivimos el 12 de mayo de este año, y con un lapso de 20 días, nos dieron el plazo para darnos las respuestas. Ahora, pasó lo que pasó, una vez el tiempo, estuvimos conectados por teléfono, la su personal hablé con la secretaria, y también quedé llamada, para tratar de coordinar las cosas, y nosotros, la verdad, este último tiempo, estuvimos haciendo un trabajo, siguiendo, estudiando este caso, tratando de armar, las fundamentaciones que estamos mencionando, organizadamente, en reuniones jornales, tratando de... Sí, era a partir de que ustedes no tienen fondo, para hacer el trabajo. Ahí termino, ahí termino, haciendo toda una cuestión organizada, y fundamentada, hicimos un estudio social de la tutorial, con tal de que los argumentos, ahora, si usted me dice, que el Estado tiene plaza, ¿cómo se permite entonces, que haya, que el Banco Central tenga, que tenga mucho dinero, para terminar el libro, con respecto al LASA, nosotros consideramos, que si no tenemos una respuesta favorable, estamos en una situación complicada, porque si vinimos a una comisión, es porque nosotros estamos conteniendo, al resto de docentes, y padres, y también alumnos, que mañana mismo, por ejemplo, hacemos, una manifestación en San Juan, en el Mocerio Popular, por el problema grave, que hace el edificio, y la infraestructura, y también el sistema de salud. ¿Por qué llegó a esto? Porque, lamentablemente, al no haber respuesta, cuando se compromete a una situación, bajo un antecito, quiere decir, que nos están empujando, a una situación, mucho más grave, de lo que pensamos. Nosotros, venimos con la buena predisposición, de ustedes, porque son ustedes, los responsables, de dar una respuesta, a lo que nosotros solicitamos, que no es, desabellada, que ya teníamos antes, y se nos sacaron. Estamos pidiendo, una restitución, y una, este, asignación, a las escuelas, que hoy, tienen otro tipo de características, de descomparabilidad, en todo el concepto, antes de la palabra, que implica, cómo el docente, en la matanza, está dejando su plazo, y realiza su trabajo. Entonces, de que tenga, todos los días, que el lidiar, desde la cuestión, de los alumnos, de la saturación, de las escuelas, desde el afinamiento, que hay, desde los transportes, y todo lo que usted escribió, son desfavorables. Por eso, el caso de que también, vuelvo a repetir, la cantidad de casos, de entrenadores profesionales, y la cantidad de docentes, de ausentismo, y también de licencio, porque tiene, directamente relacionado, con el desgrace, que provocan esta desfavorabilidad. Entonces, estos fundamentos, no están inventados, no están inventados, por nosotros, ni por ningún otro. Están comprobados, y lo tenemos escrito, porque lamentablemente, ya les digo, si nosotros no tenemos una respuesta, esta comisión, va a tener que evaluar, a la vuelta, con los compañeros, a ver, qué actitud vamos a tomar, porque evidentemente, como se planteó también, la reunión anterior ya, con respecto a lo de mañana, que tiene que ver con, esta estructura, y otras cuestiones de demanda, nos están empujando, a una situación complicada, que tiene que ver, con acciones directas. Entonces, vuelvo a repetir, lo que dijimos antes, cuando se firmó el salto. Si en los 40 años, y en la matanza, y se va a extender, por la provincia de Buenos Aires, porque también tenemos ya, esa información, que originan medidas, de acción directa, de recreción de servicios, de paros, o lo que fue, lamentablemente, 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 le tenemos que, no lo vamos a mentir, le tenemos que decir, que nosotros estamos conteniendo la comunidad de los docentes. Y si hay una triste en el sistema, debido a esta falta de respuesta, de los funcionarios, lamentablemente, le vamos a tener que decir, que la responsabilidad son de ustedes. Porque esto, para mí, y yo estuve en mi escuela, y le digo, mí y el compañero, no me dieron a alguien, porque se comprometieron por escrito, yo no sé cuál va a ser la relación, pero le tengo que decir, porque ese es el criterio, que venimos hoy acá, venimos en la comisión, para llevar una respuesta, concreta, y no podemos ir con la mano vacía. Yo sé lo que, más allá de lo que yo lo escuché, los escuchamos todos, pero respetamos mucho, como lo haya dicho, esto, si no nos llevamos una respuesta, nosotros estamos en una situación muy complicada, y muy preocupada, porque vamos a ir, a llevar una respuesta, y no lo vamos a meter a nuestros compañeros, porque vamos a llevar el alta de lo que dicen ustedes, y bueno, nos van a predipolar, lamentablemente, a una realidad de su vida. se van a ir esperando, bastante pacientes, se van a ir esperando una respuesta, al pasado, porque es a mi compañero, que hay una escuela, que de Castillo, se tiene que movilizar a otra comunidad, que no tiene edificios, nuestro nombre, se va a ir esperando, porque es una escuela, que sí tiene que desoblar, y no la estamos cobrando. O sea, hay muchas cosas, que hay mucha apariencia, como a veces nuevo, claro, la S de 19, se traslada, a otra comunidad, donde sí, la escuela, o el edificio, nosotros vamos, sí, en la probabilidad, de 30%, pero nosotros, no lo estamos cobrando. Nos llevamos a ir, porque no tenemos edificios, porque también, como decía, se forman ya, la falta de infraestructura, y todo esto, que venía, es un castillo, a otro edificio. No, no, eso, lo entiendo, pero es por una, no, 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 hoy, por eso, es la primera, es la primera, o sea, el edificio, tenía muchos problemas, de infraestructura, se reconstruyó, pero digamos, se reconstruyó, la parte de primaria, la parte de secundaria, quedó, sí, los pies, entonces, los chicos, de la primaria, como la parte de secundaria, tienen que, como el estudio, transportar, y se han dividido, en dos escuelas, entonces, no, 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 la S.B. 119, S.B. 119, ¿está diciendo? La S.B. 119 articula con la media, ¿cuánto dijo? Hay una situación puntual. La S.B. 119 articula con la media, ¿cuánto? La media 1. Hay una situación puntual? La S.B. 119. La S.B. 119, quería comentar, esto, lo último nada más, nosotros venimos con un grupo en conjunto, digamos, a tratar de realizar los medios para conseguir las respuestas, con un conjunto de escuelas, no podemos negociar, escuela por escuela, individualmente, una por otra, porque esto es, violar, violar lo que se acuerda en las zonales, en las reuniones, más allá de que muchos participemos de forma directa o indirecta. Acá venimos de forma realizada. Entonces, más allá de los problemas puntuales de cada escuela, en cada caso particular tiene su característica, que está descrito dentro de la planilla también. Y bueno, lo último, para cerrar, queremos la respuesta que ustedes nos prometieron hace mucho tiempo y que era con 20 días de plazo. Si es que los funcionarios ya se reunieron, y ustedes tienen la facultad de hacerlo, lamentablemente nosotros de acá vinimos con este criterio. Y nos van a obligar a quedarnos acá, hasta ahora la versión necesaria, que nos den la respuesta que tienen que dar. La cuestión es la más urgente. No, señora Graciela, mire, con mucho respeto, nosotros vemos el acceso que nos da, sentarnos a la mesa, poder registrar esto como corresponde a un evento público. De paso, esto nos permite a nosotros manejar esto que está hablando el profesor Ángel Cáceres, de valorar la oportunidad de poder gestionar juntos, tanto docentes como la administración de la Dirección General de Escuelas, algo tan delicado como es el tema de las desfavorabilidades. Que nosotros insistimos que tiene criterio paritario porque el Estado en su momento lo estableció. Es evidente que con el paso de los años de las transformaciones socio-urbanas, sobre las periferias y sobre las ruralidades, no están claros los criterios. Los compañeros me constan, muchos son profesores de social, establecieron... ...